Este tema ya es un clásico Toda la gente creo que lo conoce Tuvo su video, tuvo su sonada por ahí por radio Esto para todos, amigos clásicos Se llama ¡Puarko! 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 No importa si me guiño él me ha buscado No importa si mi niño no te apoyaron No importa si yo tuviste vocación Mi padre está aturado Ameja rechazo, dejaba trabajo Pero al final sabes que eres solo un cuarco ¡No me caen! Así es, pero desde el caos Así el destino lo ha señalado Tu acción es imperdonable El año ha causado, indefusable Si te pones tu decisión, tu pelo volaría Tu cuerpo, quemaría Con tus sangres me pagas Tu dolor, mi obligación Con tus sangres me pagas Siente mi odio, por acá Sonidos humanos, jamás pura mierda Pero flu, un violador, antesino Perdonado por un líder cobarde Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Con tus sangres me pagas Tu dolor, mi obligación Con tus sangres me pagas Siente mi odio, por acá Mi novia, por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!